CR7 hizo gran método R90 del sueño para lucir de 25. Además, la triste razón por la que Traoré fracasó en el Barcelona. Próximo a cumplir 35 años de edad, el 5 de febrero entrante, Cristiano Ronaldo sigue sorprendiendo al mundo con su increíble nivel futbolístico que ha logrado mantener con el paso de los años gracias a su excelente ética de trabajo, donde su alimentación, entrenamiento y descanso son los pilares de su rendimiento, pues de hecho CR7 emplea el sofisticado método de sueño R90 para seguir luciendo joven y bello. ¿Lo sabías, Gambetero? Así es, y hoy te contamos de qué se trata para que también tú puedas utilizarlo y verte como Cristiano Ronaldo. Bueno, no tanto así, pero es bastante bueno. Y eso no es todo, ya que también te contaremos sobre la triste razón por la que el crack del Wolverhampton de Inglaterra, Adama Traoré, fracasó en el Barcelona, club en el que se formó futbolísticamente. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, ¿eh? Aunque es bastante conocida la afición de Cristiano Ronaldo por el gimnasio, también deben de saber que CR7 cuida mucho sus horas de descanso, ya que hasta estando dormido sigue entrenando. Ya ven que a Chris sencillamente no hay quien lo pare. Y para ello utiliza el increíble método de sueño R90, creado por el especialista del sueño Nick Littlehays, el cual también ha sido usado por el crack inglés David Beckham. Este método consiste en 7 pasos. 1. Conocer el ciclo circadiano, que es saber los periodos naturales del cuerpo humano para dormir. 2. Dormir por ciclos de 90 minutos, donde las horas del sueño diarias ocupan entre 4 y 5 ciclos, algo muy diferente a la habitual recomendación de dormir 8 horas. 3. Definir el cronotipo, es decir, saber si eres más activo por la mañana o por la tarde. 4. Buenas rutinas antes de dormir, como comer equilibrado y alejarse de dispositivos electrónicos. 5. Siestas adecuadas, pues según el especialista, esa siesta que te tomas en la tardecita debe ser de 30 minutos. 6. Elegir el colchón adecuado, pues se debe adaptar a la forma y peso del cuerpo. 7. Ambiente propicio, el lugar de descanso debe transmitir serenidad y estar a una temperatura idónea entre 16 y 18 grados. Así que ya sabes, gambetero, toma nota y empieza a dormir bien, que con esta rutina te vas a poner, pero sí bien macizo. Cielos, ¡qué macizo! Y hablando de macizos, ahora pasemos a hablar de otro futbolista que también está de moda, el atacante del Wolverhampton inglés, Adama Traoré, quien si bien actualmente vive un gran momento con el equipo de la Premier League, en el 2015 tuvo que salir del Barcelona por la triste razón de no tener más oportunidades en el primer equipo, pues en ese momento el frente de ataque estaba acaparado por la mítica MSN, conformada por Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar Jr. y además del extremo español Pedro Rodríguez. Sin embargo, no fue solo el hecho de no tener más minutos de juego lo que impulsó su salida, sino también el que nunca le explicaron el por qué no se los otorgaban, tal como lo contó el mismo jugador a Mundo Deportivo. No salí bien del Barça, me fui sinceramente porque no me acabaron de dar la oportunidad, si lo hubiera tenido podría decir que me faltó, ni me dijeron el por qué, nadie habló conmigo, me habría gustado que alguien me hubiera dado una explicación, que al menos me trasladaran los motivos, porque no me llevaron ni a hacer la pretemporada en mi último verano. Además, como abordan otros medios como Tribuna.com, los 10 millones de euros que el Aston Villa pagó por él fue en ingreso para un chico que entonces tenía 19 años, aunque parece que si en un futuro los catalanes desean repatriarlo, les puede salir muy caro. Ay, Barça, ¿cuándo dejarás de tener fugas de talento? Dale chance a tus chavos.